Bueno, muy bien, nos vinimos en esta linda tarde de domingo, aquí a Plaza San Martín, donde están en pleno preparativo. Bueno, Pablito Bonjor nos va a contar, bueno, de qué se trata en el día de hoy, hasta qué hora van a estar, y bueno, y quiénes van a participar. Bueno, muchas gracias por venir, buenas tardes. Sí, hoy hacemos un torneo local, hace rato venimos haciendo torneos, pero más regionales, para que, bueno, los chicos tengan la oportunidad de jugar con jugadores de la región. Pero bueno, hoy como últimamente se estuvieron incorporando algunos chicos nuevos, queremos, y bueno, vamos a hacer este torneo local, con la idea de que, digamos, empiecen varios, que empezaron hace poquito, que empiecen jugando no con gente de la región, sino con nosotros, ¿entiendes? Claro, exactamente, esa era la idea. Así, bueno, creo que esperamos tener, que seamos entre 20 y 30 jugadores, todos acá de Salto, y bueno, y la idea es eso, que para los que se empezaron a incorporar últimamente, empiecen a jugar con algunos jugadores de acá. Ok, y Pablo, contanos, ¿desde qué edad van a participar hoy? Sí, bueno, yo creo que van a venir, va a haber varios entre 10 y 14 años, más que nada. Para el año que viene esperamos empezar a enseñar, capaz en alguna escuela, a chicos de entre 6 y 10, pero bueno, por ahora la mayoría de chicos que están más enganchados, están todos entre esa edad, 10 y 14, y después, bueno, después venimos todos los viejos, ya incluyéndome un poco. De alguna forma, de que son muy chicos todavía. Mira, Pablo, vimos que minutos antes de las 14 horas ya había gente acá esperándolos, sentaditos en los bancos de la plaza, digo, genera mucha expectativa y cada vez más gente se va interesando sobre este deporte, ¿verdad? Sí, eso la verdad que es algo que se empezó a notar este año, que hay muchos chicos que empezaron este año y están re motivados, y vienen y te ayudan, eso la verdad que, nada, me genera cierta emoción, y bueno, la verdad que, nada, muy contento con eso, lo más importante es que este año progresamos en eso, no solamente en cuanto a números, sino en cuanto a la calidad y la pasión de cada uno en haber comenzado y en querer mejorar. Exacto, bueno, Pablo, contame sobre esto de lo regional, que me decías al principio, ¿no? Estuvieron participando, compitiendo a nivel regional, ¿cómo les fue allí? Bueno, ¿y qué experiencias se trajeron de ahí? Bueno, sí, estuvimos jugando un torneo, donde era, en Junín, jugamos en Junín un torneo, que fue un torneo muy grande, se hicieron dos torneos, en realidad varios torneos en simultáneo, porque la cosa fue así, se hizo un IRT, que un IRT es un torneo profesional de ajedrez, es válido al Elo FIDE internacional, el Elo FIDE es el ranking internacional de ajedrez, así como el tenis que tiene su propio rating internacional, el ajedrez también lo tiene. Bueno, se hizo un torneo así, en el cual jugué yo y Felipe Nichea, a los dos la verdad nos fue muy bien, en mi caso subí lo que sería ese rating bastante, y Felipe también, no, Felipe entró a ese rating, lo cual es, tenemos un jugador federado internacionalmente más en salto, lo cual es un montón. Creo que desde 2021, que empezamos a hacer movimientos ajedrecíticos, digamos, entraron tres o cuatro a este rating, así que nada, muy bien, y todos jóvenes. Y después, simultáneamente se organizaron torneos en categorías infantiles, no al Elo FIDE, pero para los chicos, sub 10, sub 12, sub 14, y en sub 10 estuvimos representados por dos chicos, Mateo Mario y Lucas Laino, participaron 36 jugadores en esa categoría, Lucas quedó quinto, peleó todo el torneo contra los primeros de Rosario, de todos lados, había, y peleó todo el torneo, y bueno, terminó quedando quinto, que nada, muy buen puesto, y Mateo terminó décimo, así que nada, muy bien. Yo además, sí. Tenemos que decir que ellos son chiquitos, ¿verdad? ¿Qué edades tienen? Sub 10, sub 10, 9 años tendrán, y quedaron, bueno, en su categoría quedaron quinto y décimo, pero la verdad que a mí me sorprendió, porque yo no pensé que iban a tener esos resultados, y Lucas estuvo peleando el torneo, todo el torneo, digamos. Así que bueno, y después se enfrentó contra los mejores jugadores de su categoría de Rosario, que participaba, así que nada, muy bien. Y después por Pedro Wiljuacic en la sub 12, que terminó tercero de 36, también peleando el torneo y el podio, todo el torneo, lo consiguió, y nada, la verdad que los chicos están re contentos, re motivados, los padres también, así que bueno, nada, creo que este año empezamos a lograr cosas, así que nada, particularmente me emociona mucho. Bueno, la verdad que me encanta, me encanta porque la verdad que esta iniciativa que tuviste vos de empezar a generar y a tener un grupo de gente que le interese el ajedrez, lo iniciaste vos, ¿cuánto hace que iniciaste vos con esto acá en Salto? Bueno, arrancamos en realidad en pandemia, virtualmente, porque yo en 2019 volví al ajedrez después de un año y medio, en mediados de 2019 me empecé a meter, me empecé a meter, y dije, en 2020 ya dije, quiero empezar a que haya ajedrez en Salto, porque, claro, hasta el momento éramos 3 o 4, los mismos de siempre, desde que yo tenía 12 años fuimos los mismos de siempre, entonces dije, en 2020 me agarró la chispa de intentar hacer crecer el ajedrez en Salto, y bueno, empezamos con torneos online en la pandemia, y en 2021, después de la, bueno, ya pudiendo organizar torneos presenciales, empezamos en marzo de 2021, y bueno, y ahí empezamos a, bueno, hicimos una simultánea, que creo que han tenido la oportunidad de ver alguna, y ahí nacieron, digamos, ajedrecíticamente 3 jugadores que hoy en día son jugadorazos, que son de mi edad, pero son jugadorazos hoy en día, empezaron en esa simultánea, y después, bueno, fuimos creciendo, fuimos haciendo más torneos, y bueno, de a poquito fue progresando todo, que la verdad que eso, nada, me encanta un montón. Sí, la verdad que es impresionante, te felicitamos por eso, por eso, vemos, ¿no?, todo el movimiento, la garra y la pasión que le ponen, así que bueno, felicitaciones, reiteranos entonces lo que va a suceder ahora, en instantes acá, solamente en minutos, aquí en Plaza San Martín. Bueno, un torneo local, amistoso, entre el local, digamos, entre nosotros, y nada, la idea es que ahora que están empezando los lindos días, hacerlo en la plaza, nosotros veníamos haciendo torneos una vez cada dos semanas, pero en el hogar agrícola, digamos, a puertas cerradas, entonces queremos ahora empezar a hacerlo en la plaza, ya que la gente sale, y que la gente venga a ver, el que quiera aprender, digamos, mientras hacemos el torneo les podemos enseñar a jugar, así que nada, la idea es que se vea un poco esto. Es una forma de visibilizarlo también. Exactamente, es lo que buscamos, no tenemos el objetivo de competir acá, simplemente de jugar entre nosotros, analizar un poco, intentar progresar, y mientras tanto, de paso, hacer que crezca esto. Totalmente, Pablo, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes.